qué tal amigos saludos aquí estamos nuevamente les presento este arpón este arpón lo acabamos de armar, aquí se los muestro, este es un arpón de la marca Hermes Avatar el tubo de carbono de la marca Hermes Avatar, aquí lo tienen, la cacha es la cacha Hermes con mecanismo Avatar de rodillos, la varilla es Animar de 8 milímetros esta medida es de 130 centímetros, aquí se aprecia, el cabezal es un cabezal invertido los polipastos, tenemos los polipastos Hermes, gomas pornline de 16 y esta es de 18 que es fija el bondage es de la marca Duzu, y este lo acabamos de armar y se nos va muchas gracias por la confianza, también hacemos este tipo de arpones para los que están interesados en adquirir sus arpones, pues también nos estamos armando este tubo de carbono, cacha de la marca Hermes y aquí está, este se nos va y pues esperamos que tengan buenas acturas y ya estamos a la orden, saludos para mí, gracias por ver el video